Hola, mi nombre es Orlando y quiero contarles porque es importante para mí estudiar Artes Visuales en la Universidad Pedagógica Nacional. Estudiar una licenciatura en Artes Visuales en la Universidad Pedagógica Nacional es muy importante porque venimos a relacionarnos con el otro y no solo en las aulas ni en la academia, en todas las partes de la universidad podemos relacionarnos. Ahí fui como el portero de mi licenciatura, chiganme. Eso es artístico. Desde la licenciatura en Artes Visuales siempre estamos inventando nuevas formas de representar nuestra diversidad cultural. Los quiero invitar a uno de los museos que tiene la Universidad Pedagógica Nacional. Muchos de nosotros venimos a la Universidad Pedagógica en Bici y eso es muy importante para nosotros. Somos maestros en formación, pero también nos gusta el deporte. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? La licenciatura en Artes Visuales los espera como un lugar emergente, como un lugar de alguna forma vanguardista que lo que intenta es unir vida, educación y arte.